y tomando vídeo aquí que se llega al día y el conejo andamos escondiendo los huevos bella dónde están los huevos aquí tenemos a will flora en la mera mata escondiendo los huevos bella dónde están los huevos qué escondido así es bella no te coma los huevos ahí va will flora en la mera mata miren los huevos que escondido quedan como puedan ver hasta bella anda escondiendo huevos luna dónde está la luna grande es el poder grande es el poder de Dios ven 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 a Jesús no seas muy religioso esconder un huevo para que los niños se diviertan mi luna mi luna mi bella me pueden ver el freeway desde lo alto de Minitonca ahí está will flores como puedan ver salió levi flores la mera mata miren levi ahí que es como un saludo a la cámara se metió para adentro el bajado de allá de las ahí tenemos a levi ahí tenemos a levi Will sigue escondiendo los huevos pero los deja muy encima ¿cuántos te faltan? ya no tengo 2 mira a ver cómo tiene Luis y Balleron tranquilo vela, vela, vela presentamos a La Bella y medio la luna De la Bella no se comen los huevos como esta Contındenza hay un beso les presentamos el paisaje de la casa de Will Flores la mera mata se mete para adentro porque le tiene miedo a la cámara esperamos la salida de los niños del más pequeño al más grande los vamos a llamar por nombre tenemos a Graviel, Flores, Jonas, Brian, Brianna tenemos la otra niña, Dinora la otra niña, Zaira la otra niña, Iris la otra niña, Mallory el niño más chiquito, Levi, Guadalupe Flores la mera mata aquí los niños andan buscando los huevos la bella va atrás bien escondidos otra niña viene a buscar dulce allá van no han ido para allá todavía vienen a agarrar los que están más encima esos niños están recogiendo huevos del conejo la bella y la coneja la luna y el conejo les presentamos a todos los niños miren se los quitó la luna miren la luna se agarra un huevo miren, miren, miren la luna la luna y la bella se agarra un huevo luna 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 aquí le presentamos la mera mata iris miren la sonrisa que tiene mi esposa ahí está uno ahí está uno, miren y no lo vieron ahí tenemos a Levi la mera mata ahí andamos un niño más chiquito anda peleando con los huevos pon ese tapato allá en tu mansión y no te debo feliz que estaremos los nederos alaban y cantan a Cristo los nederos alaban y cantan a Cristo ¿te cansaste? ¿por allí buscaba? la luna la luna la luna la luna la mata otro zapato la luna la luna la luna la luna la luna la luna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios que ya pasaron! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios que ya pasaron! la mera mata brini la mera mata brian la mera mata levis bella que vamos a escondiendo los huevos desapareciendo los huevos brini ¡Vamos! Vamos a ver qué están pensando después de recoger todos los huevos. ¡Bella! ¡Bella! ¿Adónde está mi bella? Bendiciones, pasen una buenas tardes, una buenas noches, una buenas mañanas. A la hora que vean este video denle un like y compártanlo.